bueno dale carreteros que pasa que estamos otra otra sesión más aprovecho para deciros y agradeceros a todos las visitas que estamos teniendo en el blog oficial del programa verdad chavales efectivamente gracias a todos los dale carreteros chavales de corazón efectivamente queridos dale carreteros ya sabéis en dalecarrete-richovic el blog oficial del programa por antonomasia dale carrete ojojojo amiguitos ya sabéis el lema de dalecarrete captura foto y el agua y me respeta y la naturaleza siempre y como ya sabéis cuando no estamos pescando nos gusta estar por el campibri así el goku lo flipo un poco chicos lo dicho muchas gracias por visitar el blog oficial donde íbamos colgando todas nuestras sillas de pelota dale carrete-richovic y nada que vamos a decir que muchas gracias por estar cada jueves y muchísimas gracias a las cientos de páginas y blog amigas que van colgando nuestro cartelito no puedo decir nombres porque es que luego si me deja alguna y a todas aquellas que te lo cuelgan y no nos han dicho nada que nos hagan saber que ya le mandamos saludos especiales verdad goku goku qué pasa fiera cómo te lo pasas zeta lo dicho chavales de la carreteros a disfrutar de la naturaleza pero a disfrutar sanamente de los amigos de los compis de los animales de la flauna la flauna de la flora como dice el profe de la fuente chavales disfrutar siempre de la naturaleza de la fauna y de la flora rica que irunda nuestro país sul ibérica siempre respetándola no deje desperdicios y mucho menos cristales ni se os ocurra llevar cristales para que lleváis cristales al campo eso es una una surdez botella de plástico y en la mochila luego cuando acabéis nada en el campo limpito chavales ahí os dejo dale carrete los jueves de 19 a 20 horas y los sábados a las 13 horas gracias por supuesto a radio yescas saludo fuerte fuertote además a nos podéis disfrutar también aparte del youtube el blog en las revistas de webcar tanto carpa manía como como la suya chicos me voy que goku ya empieza a correr seguro que ha visto algún rastro jabalí goku anda por él anda